El que quiera ser campeón debe saber sufrir y tener también un poco de culo Argentina encontró los caminos, venció a Canadá y en este vídeo te voy a contar las sensaciones post partido del debut de la Argentina en el torneo continental Bienvenidos a un nuevo contenido en el canal, mil disculpas si me notan un poco más apagado que de costumbre estoy con fiebre pero no quería perder la oportunidad de hablar sobre el debut argentino es un momento que uno espera mucho tiempo y llegó frente a una Canadá muy complicada que generó sus ocasiones a lo largo de todo el partido así que vamos a empezar con las placas del post encuentro que van a estar presentes en todos los post partidos el primero tiene que ver por supuesto con el resultado con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez uno cortando su sequía que databa de mucho tiempo Julián Álvarez no marcaba desde la semifinal del mundo frente a Croacia bastantes meses ya sin poder convertir con la selección albiceleste bastantes minutos y por otro lado Lautaro Martínez tuvo muy poco tiempo en cancha pero así todo le alcanzó para convertir después de un jugador argentino del cual vamos a hablar así que en ese sentido el 2 a 0 es muy positivo porque mantenés la valla invicta porque tus 2-9 con sequía goleadora o falta de goles terminaban por convertir y porque los 3 puntos son para el vigente campeón eso sí, no fue un partido sencillo pero para nada Scaloni llegaba a 72 partidos con la selección albiceleste Jesse Marsh por su parte tenía 38 días dirigiendo a la selección canadiense mucha diferencia pero fue un buen partido en cuanto a la táctica en cuanto a lo que buscaron ambos equipos no es un conjunto improvisado del canadiense se nota, la verdad que hay un estudio atrás se notan varios paralelismos con el partido con Arabia Saudita se ve que lo anduvieron estudiando por demás para replicar ciertas cuestiones Argentina hoy no perdonó, entonces no salió pero Canadá tuvo sus oportunidades tal vez con un 9 de mejor categoría podría haber generado mayor peligro tuvimos la ceremonia inaugural antes del partido la típica ceremonia falopa que no ofrece ningún tipo de interés para el futbolero promedio y tuvimos el 11 de Argentina con varios cambios respecto a lo que se venía notando en primer lugar Lisandro Martínez presente en ese 11 ideal reemplazando a Otamendi uno presuponía el bloque bajo canadiense iba a tener que tener algunos futbolistas argentinos con muy buena técnica individual para romper esas dos líneas defensivas y encontrar espacios el buen pie podía ayudar ante una Canadá que presiona mucho en la mitad de la cancha y provoca que muchas veces los mediocampistas rivales no jueguen miren el encuentro frente a Francia otro tipo de cambios que pudimos notar en el partido Acuña, Porta y Leafico Leandro Paredes reemplazando a Enzo Fernández y arriba Julián Álvarez siendo de la partida ganándole la pulseada a Lautaro Martínez Leo Messi alcanzaba los 35 partidos con la selección albiceleste récord para él y vamos con lo bueno y lo malo excelente part... en cuanto a lo bueno excelente partido de Kuti Romero y de Rodrigo de Paul para mí el primero es la gran figura pero muy cerca queda el primer tiempo del mediocampista Atlético de Madrid Kuti estuvo imperial durante todo el partido eso se nota en las diferentes estadísticas que tienen que ver con cantidad de toques precisión, despejes fue de los mejores a nivel defensivo eso sí, si uno nota las defensas del partido la verdad es que en todas las acciones defensivas de despejes, intercepciones total de entradas en general todo gana Canadá claro, Argentina atacó muchísimo pero los canadienses no se quedaron atrás en ese sentido lo positivo de Argentina pasa más por la saga central Lisandro Martínez estuvo imperial principalmente en la segunda mitad cortando y saliendo generó algunos pases de los más interesantes para salir en cuanto a pases para salir también quiero destacar uno puntual que es el de Diego Martínez para asistir a Leo Messi que no pudo picarla frente al arquero rival lamentablemente Leo tuvo un par de oportunidades clarísimas para poder convertir ya sea por una definición al ras del suelo por un globo que no llegó a picar por un globo que le pega en la espalda al defensor canadiense lamentablemente no se le dio por ninguna vía pero Leo estuvo participativo aunque no, claro en los metros finales aún parate acá muy importante para contarte una noticia que para mí es re especial y es que a partir de la semana que viene voy a estar todos los días de 13 a 15 con gran equipo en Blender si querés estar al tanto de todas las novedades de la selección argentina de los futbolistas argentinos de lo que pasa en el fútbol pero también verme en otra faceta que no suelo tener que es más streaming te invito por supuesto a estar atento a Blender uno de los canales más exitosos de la República Argentina y anda a bancarme tirar algunos comentarios ahí para hacerme quedar bien porque Posta te lo voy a agradecer y no te olvides la suscripción al canal eso es fundamental hay un giro espectacular de Licha Martínez que se desdobla en el área y le mete un pase filtrado a Julián Lálvarez que por poco no terminó en una jugada clara de peligro lo más positivo del encuentro es claramente que los dos centro delanteros argentinos convirtieron así que tenemos una alegría en ese sentido que los dos nueve se sacan la mufa ya sé que Lautaro Martínez había convertido pero no es lo mismo marcar un golazo en un partido de debut de la selección en Copa América un partido complicado porque lo fue fue un partido muy abierto que marcaron un amistoso bien Julián Lálvarez principalmente en el cierre del primer tiempo y el inicio del segundo tiempo los primeros 15 minutos te diría del segundo tiempo son espectaculares un manual de lo que tiene que hacer Julián Lálvarez con mucha claridad muy buena definición en el gol participando después de esa falta a Alexis McAllister que deja un toque alguno decía fue un rebote en las bolas fue un rebote fue un gran pase deliberado de Alexis McAllister para que Julián convierta así que es una alegría enorme que el delantero que anda muy bien en la presión que no para de correr en todo el partido pero que no tenía lamentablemente lo más importante para un centro delantero que es la definición Leo se cansó de dar pases definitorios Acuña se cansó de desmarcarse en la primera mitad lamentablemente ese va a ser uno de los tantos problemas porque vamos a lo malo hay un problema en la primera mitad del partido y es que los laterales y Di María también jugaron muy abiertos entonces estaban muy separados del carril central para participar de las jugadas cuando esto cambia es cuando Argentina empieza a jugar mejor en la segunda mitad en eso veíamos como Acuña se desmarcaba perfecto ante cada cambio de frente que le hacía Di María pero no podía resolver tenía que volver con un pase atrás no tiró un centro en todo el primer tiempo no terminó bien una jugada y eso se debe a que estaba muy alejado de los demás futbolistas entonces es difícil así con tanto espacio en el medio y sin acompañantes poder llevar claridad al conjunto pero Acuña en ese sentido se desmarcó mucho no tuvo claridad no me gustó el partido de Di María fue un revival de no te digo lo peor de Di María pero partido flojito no tuvo claro eso se nota no quiero dejar de hablar de Divo Martínez en la parte buena tuvo varias atajadas muy positivas embolsando cortando centros estando muy atento en ese sentido anduvo bien porque claro Canadá atacó y mucho tuvo 10 jugadas de peligro aunque tan solo 2 terminaron en remates entre los 3 palos mucho tiene que ver cortes de Lisandro Martínez de Cuti Romero la gran figura en mi opinión y también claro la participación de Diego Martínez pero Canadá nos generó ocasiones complicadas que podrían haber derivado en un debut poco satisfactorio si encontraban las vueltas como para poder marcar fue un partido bastante abierto que recién se termina de sentenciar en los últimos minutos algún remate de Lo Celso desviado la jugada que todos recordaremos de Messi en el debut picándola mal ante la aparición de Lautaro por la otra banda podría haber sido pase pero creo que lo aprovechó para poder confundir a los defensores y picarla sin demasiado éxito Argentina erró bastantes jugadas de peligro es una verdadera pena en ese sentido faltó el último toque esto es cierto y mientras Canadá tenía una buena cartera de jugadas y profundidad la Luis Celeste sufrió creo este es el partido más complicado del grupo Canadá sabe lo que hace se notó mucho durante el encuentro como adelantó la línea defensiva para generar offside por parte por parte de la selección de Luis Celeste creo que la Argentina lo resolvió bien dejando en varias ocasiones a Julián y después a Lautaro habilitados para poder tener alguna jugada de peligro Messi también Di María también lo resolvimos bien otra valla invicta de Diego Martínez en la selección argentina el primer debut de Copa que gana Scaloni recordemos había perdido contra Colombia en la Copa América del 2019 había empatado contra Chile en la del 2021 y había perdido contra Arabia Saudita en el Mundial tuvimos un Messi playmaker un Messi que creó jugadas de peligro más que definirlas esto se notó en ambos goles creo que si la selección bajaba un cambio y se tomaba más tiempo para armar las jugadas podría haber terminado en goleada se notaba la diferencia de jerarquía entre ambos conjuntos pero Canadá emparejó las cosas de muy buena manera fue un partido abierto podría haber terminado 1 a 1 podría haber terminado de cualquier forma no te digo con una gran victoria canadiense pero tuvieron sus oportunidades y sufrimos seguramente habrá que rever alguna cosita para los cuartos de final yo creo que Perú y Chile son equipos bastante más endebles que Canadá principalmente Perú es un equipo flojísimo así que creo que ahí pueden llegar los goles pero en el caso de Chile es medio una incógnita por el cambio de entrenador vamos a ver qué suceda más adelante por lo pronto Argentina debuta con victoria esto es una alegría enorme y muy pronto nos vemos con mucho más material por supuesto acá en el canal de la selección argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!